hola latinoamérica que tal cordial saludo bienvenido desde el estadio jaime morón león de la ciudad de cartagena a nombre de flejes bomelo en cota cundinamarca también estamos con el idr de instituto distrital de recreación y deporte del estadio jaime morón león escenario en el año 2006 de la inauguración y clausura de los juegos centroamericanos y del caribe al fondo vemos la plaza de toros donde fue la sala principal de prensa de los juegos centroamericanos y el caribe del año 2006 en el 2019 también es sede de la inauguración y clausura de los juegos nacionales los juegos del bicentenario jaime morón león fue un gran delantero cartagenero lo recordamos en la década de los 70 con millonarios con el conjunto de embajador consiguió dos títulos el de 1972 y 1978 la delantera de 1978 la integraban willington ortiz juan jose irigoyen el budo y jaime morón león amigos de latinoamérica continuamos en los juegos del bicentenario continuamos desde carreta ajena a nombre del instituto distrital de recreación y deporte y de rd también estamos a nombre de reciclador a los tres rs en cota cundinamarca latinoamérica feliz día